Está con nosotros el doctor Orlando Gómez de Lerda, el director de la Dirección de Sistemas Eléctricos en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, con 34 años de experiencia en la industria eléctrica. Antes de su cargo actual se desempeñó como gerente de análisis de redes, coordinador de especialidad, jefe de proyectos investigadores. Ha dirigido el desarrollo de software especializado en el análisis, la simulación, la operación, la planeación de la operación y la expansión de los sistemas de energía eléctrica. El doctor Nieva obtuvo el grado de Ingeniero Mecánico-Electricista en el TEC Monterrey y el doctorado en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Alberta, en Canadá. Cursó el Programa Internacional de Adquisición de la Investigación y Desarrollo Tecnológico de Bater Memorial Institute, los programas de alta dirección de innovación y la tecnología, de dirección de empresa, amos del Instituto Panamericano de alta dirección de empresa. Es miembro de la IEEE de la CIGRE, es miembro del Consejo del International Electrical Research Exchange desde 2008, vice-chairman del IEEE, el mismo, y chairman del mismo en el periodo 2013-2014. El doctor Nieva ha recibido reconocimientos por la asesorada elaboración de cinco trabajos de precios internacionales de premios de pares nacionales y ha pertenecido al Sistema Nacional de Investigadores. El doctor Nieva va a dar, sobre todo, la reforma de la IEEE, como hemos visto, también no todo se refiere al petróleo, sino también a cambios en la CPE y en otros temas relacionados con renovables y eléctricos. El segundo ponente es el licenciado de Administración de Empresas, Alejandro Escobar Botello, que es empresario automotriz. Este es el comentario que el sector automotriz es el mayor consumo de energía en México, arriba del 50%, cerca del 50%, además importamos el 52% de las asesinas y consumidores. Entonces, es una cosa muy importante. Él nació en Michoacán, pero tiene más de 40 años en la ciudad de Cuernavaca. Él es, como ya dije, licenciado de Administración de Empresas, secretario de la UAM, y cuenta con estudios de psicología y liderazgo empresarial. Ha participado en diversos organismos y asociaciones empresariales. Ha sido presidente de la Asociación de Empresarios Automotrices del Estado de Morelos, secretario del Consejo Directivo de Canasintra. vicepresidente del Consejo Directivo de Canasintra, consejero nacional de Canasintra, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial, y desde el 2012 es actualmente el presidente de Canasintra. Entonces, estaremos oyendo su intervención. Y la última intervención será de Antonio, Jesús Antonio de la Uribe Portilla, que es nuestro actual director, en Nacional Ciudad de México, desde 1990, Radica Nacional de Cuernavaca, y licenciado maestro y doctor en física por la Facultad de Ciencias de la UAM. Es el, obviamente, director y fundador e investigador titular de la Universidad de Cuernavaca, y el miembro, nivel 3 de Bésir, y muchos lo conocen a la Universidad de Cuernavaca, pero es una persona con una capacidad tanto de investigación básica como de desarrollo, y tiene muchas ideas. Y él hablará sobre las líneas noables en general. Vamos a tener, cada panelista va a tener 15 minutos de exposición, luego habrá una serie de comentarios, luego abriremos al público, los que van a hacer preguntas, me indican que van a repartir unos pequeños patalitos para poder... Entonces, muchas gracias, Roberto. Buenas tardes a todos. Como le mencionó Roberto, abordaré el tema de la discusión de la reforma desde el punto de vista o perspectiva del sector eléctrico. Mi presentación breve de 15 minutos, en esta forma hablaré primero de los retos del sector eléctrico, los retos que han visto son los principales. Pasaré después a buscar el tema de la oportunidad que existe en nuestro país de acordar una reforma aprobada en nuestro Congreso con el aporte de todos los carácteres políticos. Y terminaré mi presentación con lo que, a mi juicio, son los riesgos, las amenazas que nos podemos enfrentar si esta reforma no se hace en forma eficaz. Los principales retos son los beneficios honestos para el sector eléctrico. El sector eléctrico debe proveer una energía eléctrica abarata para incentivar el desarrollo económico. El tema lo expuso con elocuencia, el gran cobre en las panelas. El segundo reto importante es contar con los recursos financieros de soporte a la inversión, y la nueva capacidad de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica a un coste eficiente. Recursos financieros formidables que se van a requerir para los próximos años. Este reto importante es adelantar las metas de generación limpia. Tenemos un mandato de ley con el consenso de todos los partidos, pero las metas se ven realmente difíciles de alcanzar. Un reto importante. Y, por último, reducir el impacto sobre el cambio climático, salud y biodiversidad. Las próximas láminas abordarán el tema desde el punto de vista mío de qué es lo que se requiere, qué condiciones se requieren para que estos retos se resuelvan. No voy a hablar de cómo, y cómo es la sella de la oportunidad que enfrentan los políticos y que deberán resolver en el Congreso. Sobre el reto de energía balada para alta, energía eléctrica para alta. Para que esto se ve, necesitamos un acceso energético de la energía. Particular gas natural, que será el principal soporte al crecimiento del sistema de energía en los próximos años. Diversidad de tecnologías de generación y energéticos para administrar los riesgos de precios de combustibles. El precio del gas ha logrado un récord precio mínimo en los años recientes, pero no hay ninguna garantía de que estos precios se van a mantener en el futuro. Necesitamos una canasta con diversidad suficiente para poder enfrentar esa incertidumbre de administración de riesgos. Otra condición necesaria para obtener y proveer una energía eléctrica barata es incrementar la eficiencia operativa. Reducir los robos en la distribución. Seguramente ustedes han escuchado el nivel de pérdidas que tenemos en nuestro país. Estamos hablando de 18%. El 18% de la energía eléctrica que se produce se pierde. Se pierde transmisión y distribución por causas, digamos, normales, proceso de transmisión y distribución energética, que debiera ser del orden del 8%, dado los niveles de tensión que tenemos en México. Sin embargo, ese 10% de la energía se pierde por causas, demandas no técnicas, pero que pudieran más fácil ser deslizadas en términos de robos de energía que uno se paga. Reducir las pérdidas técnicas en la distribución, ese 8% al que se pudiera alcanzar con la tecnología actual, podría reducirse en el futuro con cambios tecnológicos y llegar a niveles del 5%. Entonces, eso es posible. Con inversiones postro-eficientes. Mejorar la eficiencia y disponibilidad del parque de generación para alcanzar estándares internacionales. Si comparamos el parque de generación de nuestra CFE, no está a la altura de los estándares internacionales para las tecnologías que se están usando. Para esas mismas tecnologías es posible mejorar su disabilidad y su eficiencia. Por último, en este rumbo, reducir cuellos de botella en la transmisión de la CFE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!